¿Qué son los objetos voladores no identificados? Extrañas luces que parecen flotar en el cielo. Objetos que muchas veces desafían las leyes de la física. A diario, miles de reportes aparecen en los medios de comunicación, muchos sin explicación aparente. OVNIS TRIANGULARES El caso de Marcelo Castromán Un triángulo o nave boomerang es un tipo de ovni que se ha visto en varias partes del mundo y muchas veces en oleadas. Cientos de observadores como Scott C. Waring y Kenneth Arnold han afirmado la presencia de este típico objeto en el cielo, totalmente silencioso, cruzando a poca altitud sobre las ciudades y rutas. El objeto es descrito por sus testigos con la llamativa forma de V, aseverando en su forma por la posición de las luces brillantes y blancas en la mayoría de los casos. Por lo general, estas luces aparecen en cada uno de los extremos del objeto triangular y a veces con una luz roja que es vista en el centro. Existen casos donde el conjunto de luces se segmenta en tres esferas para desaparecer en medio de la noche. No se ha encontrado ninguna explicación concluyente para los triángulos nocturnos. Igualmente, su procedencia y motivaciones sigue siendo un misterio. Hoy te contaremos la experiencia de Marcelo con ovnis triangulares. Marcelo Castromán de la ciudad de Lanús en el sur de la provincia de Buenos Aires fue testigo de algo que lo cambiaría para siempre. Testigo de incontables avistamientos, lo que ocurrió el 8 de octubre del 2019 a las 19.40 horas fue el resultado de incontables vigilias en la terraza de su casa. La experiencia de esa noche es imborrable. Fue esa noche, nunca me voy a olvidar que eran el 8 de octubre a las 8 menos 20 de la noche. Me disponía a bajar de la terraza que siempre a esa hora estoy observando el cielo y me disponía a cenar con mi madre. Yo vivo con ella y de repente siento como una sombra enorme arriba mío y con la necesidad de mirar hacia arriba y cuando miro hacia arriba veo ese aparato triangular en forma de gúmeras que venía a muy baja altura, venía muy silencioso, no emitía ningún ruido. Venía del noreste y iba para el suroeste. Lo primero que atiné es agarrar mi celular que lo tenía en el bolsillo y muy nervioso. Lo quería poner en forma de vídeo hasta que lo logré, pero yo miraba por el lente y no era lo mismo lo que observaba mi vista. Porque a su vez tenía una estructura, pero había parte que se podía ver a trasluz. A trasluz se veía el cielo también. Y había unos sectores que tenían muchas lucecitas chiquitas. Lo que me llamó poderosamente la atención es que en ese momento los perros de mi barrio empezaron a ladrar mucho, como que sentía que algo había. Y bueno, después me fijé en la filmación pero lamentablemente no se podía ver nada y solamente me quedo con esa imagen en la memoria de haberlo apreciado a simple vista, que duró más o menos 12-15 segundos, que fue impresionante, que no me lo había olvidado nunca. Marcelo destacó que el vuelo del objeto era mucho más bajo que el de un avión comercial de pasajeros. El tamaño era muy grande, no menos de 50 o más metros entre una punta y la otra. Iba a una velocidad relativamente lenta y rapidez a la vez. Según nos precisa, es difícil explicarlo, porque el avistamiento no duró más de 15 segundos, pero alcanzó a ver cuando se aproximaba. Cuando pasó sobre su cabeza, afirmó que a medida que se alejaba, se iba desvaneciendo. Muchas personas afirman haber visto estos triángulos misteriosos, de hecho se han elaborado en base a la cantidad de denuncias, mapas de zonas calientes, casos famosos como las luces de Phoenix y la oleada de Bélgica en 1989, nos muestran que muchas veces siguen ciertos patrones. ¿Están aquí para investigarnos? ¿Esta teoría nace de las declaraciones de cientos de testimonios donde estos objetos parecen estar mapeando el suelo? ¿O se trata de una aeronave militar de la que no tenemos conocimiento? Avistamientos inexplicables. Visitantes de dormitorio. El caso de Pablo Rossi. A lo largo de la historia, son muchos los casos de personas que aseguran haber sido visitadas por seres extraños durante la noche, generalmente mientras duermen. Algunos son introducidos dentro de naves de manera consciente, otros son llevados a lugares desconocidos y el resto solo recuerda el evento como un sueño. Como lo que le pasó a Pablo Rossi, un investigador del fenómeno OVNI de la ciudad de Escobar, a 50 kilómetros de Buenos Aires. El protagonista de este relato vivenció lo que se conoce como visita de dormitorio, ya que dos seres se presentaron en su casa precisamente al lado de su cama. Una noche estaba dormido, y a la madrugada, no recuerdo que hora era, nací entre dormido o ya en un sueño más profundo, vi junto a mí al lado de la cama a dos seres de un metro cincuenta aproximadamente, como blancos, traslucidos, y enseguida de verlos, tenía uno a cada lado mío, yo ya estaba parado junto a ellos, y emprendimos lo que sería un vuelo, y yo en ese momento recuerdo saliendo de mi casa, viendo lo que es la ciudad, lugares cercanos a mi casa, conocidos, y cada vez fuimos más rápido, a más altura, y de golpe me encuentro en un lugar como de cerros, caminando por un sendero. De un lado tenía un árbol, y del otro como una formación de rocas, y me acerqué, y veo como una entrada, como una cueva pequeña, y me acerqué, y había una escalera, una especie de escalera en la tierra, hacia abajo, como que entré a ese lugar, y era como una sala, redonda, una mesa, había como una mesa, y banquitos, y banquitos como de madera, todo rústico, como de tronco. Me imaginé que ahí había, o se reunían seres pequeños, tipo duende, es la imagen que se me vino a la cabeza en ese momento, y luego a la izquierda, por esa sala, había como un pasillo, que al fondo se veía más iluminado, y traté de ingresar por ahí, pero en la mitad, es como que me apareció la imagen en la mente, de lo que había detrás, que era todo como un gran hangar, y había naves, y había más de estos seres que me habían acompañado, de distintas alturas, había unos que eran muy altos, otros más pequeños, se ve que en mi mente, al ver eso, no me animé a ingresar, y me volví, regresé, salí de la cueva, y enseguida, al instante, yo me vi de vuelta en la cama, y abrí los ojos, y vi a los dos seres de vuelta al lado de la cama, yéndose, de la misma forma que habíamos salido. Esta historia nos recuerda relatos de personas que afirman haber sido abducidas. En este caso particular, el testigo parece haber sido llevado a lo que se conoce como ciudades intraterrenas, o quizás a alguna base de estos seres en nuestro planeta. Hoy, hemos conocido estos dos testimonios, que buscan explicaciones a lo que vieron, todavía no la han encontrado. Si has tenido algún avistamiento, una experiencia que quieras compartir, comunícate con nosotros. ¡Gracias!